Las últimas pretemporadas de playa del club de fútbol Santos de Torreón han sido en el puerto y esta vez no será la excepción. Y es que los actuales campeones del balompié nacional han encontrado en Mazatlán las condiciones propicias para un buen acondicionamiento físico de cara al arranque del torneo de apertura de la Liga Mexicana en busca del bicampeonato. El plantel completo junto con directivos del grupo modelo encabezado por Alejandro Irarragorri, presidente de Santos, arribó al aeropuerto internacional Rafael Buena para el comienzo de su pretemporada de playa desde el 26 de junio hasta el próximo 3 de julio. El colombiano Darwin Quintero fue el primero en salir por la puerta del aeropuerto, atendiendo de inmediato a los medios de comunicación ahí reunidos. La pretemporada del Santos parece que les ha dado muy buenos resultados de estar aquí en el puerto. Bueno, el colombiano nos recibe muy bien y pues a seguir el proyecto que ya empezamos desde el día 18 y vamos bien. Esperamos que nos sirva el trabajo que venimos a realizar aquí y a tratar de estar en la mejor forma para cuando empiece el torneo. El equipo es actualmente el campeón, llegan algunas incorporaciones. ¿Cómo ves estas que van a estar como Gerardo Lugo, Osvaldo Alaniz? Bueno, todos los que vienen estamos seguros de que vienen a sumar, a aportar su granito de arena. Nosotros tratar de acogerlos y que lo más pronto posible se acoplen a lo que es el equipo. Enseguida, como en cascada, salieron los elementos de la laguna junto con sus maletas, dirigiéndose al estacionamiento en donde un autobús los esperaba para trasladarse al complejo turístico Estrella del Mar, sede de su estancia. Ya con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas bien, esperemos poder hacer una buena pretemporada para comenzar bien el torneo. ¿Cuál es el propósito? Supongo que el bicampeonato, pero hay que manejarlo. Sí, con mucha más responsabilidad por lo que se hizo, como dices tú, se ganó un campeonato muy complicado y ahora como estivo hay que trabajar fuerte para poder ganar el bicampeonato. ¿Este nuevo proceso acá en Mazatlán? Bien, bien, venimos con muchas ganas, muchas ilusiones de hacer un gran trabajo y bueno, a prepararnos con todo. ¿Le dio suerte la vez pasada? Sí, sí, gracias a Dios nos trataron muy bien, una gente muy amable por acá, así que ahí venimos con todas esas ilusiones y volver a hacer una gran pretemporada para tener un gran torneo. Gerardo Lugo, Juan Pablo Rodríguez, Oswaldo Alanis, Felipe Baloy, el capitán Osvaldo Sánchez, Darwin Quintero, Cristian Suárez, Daniel Ludueña, el español Marc Rosas, entre otros. A la par también cruzaron las puertas directivos el presidente de Yaquis de Ciudad Obregón, René Arturo Rodríguez, el director técnico de Santos, Benjamín Galindo y su cuerpo técnico. El equipo vino muy bien, vino de la mejor manera, con mucha disposición, a sabiendas lo que nos costó un título y este equipo siempre va a querer más, siempre va a querer ser protagonista. Tenemos la posibilidad de contratar a un extranjero más y ahí lo veríamos. Los entrenamientos de los guerreros serán desde el 26 de junio hasta el 1 de julio en doble sesión, una por la mañana y otra por la tarde.